Señores, y que se arme la fiesta, que se arme la fiesta, que se arme la fiesta, que se arme la fiesta porque aquí, para todos ustedes, Luz Auténtico, Luz Auténtico de La Guaracha Palmas, así comenzamos la gente del rancho ¡Tío Acosta! ¡Cómo dice Maurito! ¡Presentando canciones! Así comenzamos, con todo el ritmo de Guaracha Yo quiero palmas, 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 palmas ¡Para vos, Antio Campo! Así comenzamos, ¿y esto qué dice? ¡Coque la banda! ¿Qué tal? Lo esperaba volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvida pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad Me deja de ir segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volvería como dice ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejes de quererte Vivir con tus recuerdos no fue suficiente Sé que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte duela Hasta quemarme el alma No sabes cuánto en el que te corto que falta Sé que el tiempo me lleva Y me aleja de ti ¡Qué bonito! Y sigue, 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 sigue ¿Qué hay más? Esta canción Confusión Para vos Sergio Rocha Los Amigos de los Guerreros Para vos Cayo Orellano Que confundido estoy Pobre mi corazón No sé qué hacer No encuentro solución No puedo más Vivir así Entre tantas mentiras y engaños Vivo a ser muy mal Cuando estoy con vos Pienso en ella Cuando estoy con ella Pienso en vos Y así En mi vida He retado de todos amores Perdiendo la razón Confusión En lo que siento por ella Confusión Confusión En lo que siento por ella Confusión En lo que siento por ella Me pregunto mil veces ¿Qué voy a hacer? El que he echado tú Confusión ¡Cocando la banda! Con la voz Juan Busto La gente de Ardiles Y sigue Y sigue, 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 sigue Y palmas, palmas Para vos Fede La barra 100% Latinero y guaracheros Se viene Búscala Para vos Maggie Diego Pascón Diego Pascón No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío Estoy muriendo Yo la sigo amando Búscala La sigo adorando Búscala La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y estreña su beso Búscala Su tierna caricia Búscala No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es mi razón Y aún yo no soy ausencia Estreña su presencia Y si alguien la ha visto Díganle que yo ¡Hey! La sigo queriendo Para vos Fede La amiga Lucía Y sigue Para vos Lili Me dejé llevar Para vos Rolando Pajón No tiene la culpa De lo que aquí pasó Ya me fue de las manos Comencé a sentir amor Pero alguna disculpa El culpable aquí soy yo Que lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la pasión y la canción Dominaban nuestro momento Tú no me alcanzó Y la obsesión por quererte Fue creciendo ¿Cómo dice? Y me dejé llevar Perdiéndome tus besos Y al caíce a los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta regla se no es nada y me doy que se va Y sigue, 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 y las palmas, 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 palmas Porque aprenderás a llorar ¡Al amigo Cata! ¡Feliz cumpleaños! Poco se borrará tu sonrisa bulona Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra Mucho descubrirás que no eres dueña y señora En la gima media esperás ver a mi alma que llora Porque me dejaste solo amor Cuando más te amabas Saberás, sufrirás, pedirás perdón ¡Al que alguien te ama! ¡Te ama! ¡Cómo dice! Aprenderás a llorar cuando comprendas que solamente tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mi beso Aprenderás a llorar cuando comprendas que solamente tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mi beso Aprenderás a llorar cuando comprendas Dejándome tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mi beso Aprenderás a llorar cuando comprendas Dejándome tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mi beso ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! Buenas tardes Los amigos del rancho ¿Cómo están la gente querida? ¿Cómo están estos grandes amigos? Volvieron a reencontrar A mi amigo Santiago Campo, eh Un gusto, amigazo, siempre poder compartir con vos Tu fiesta A tu primo Leandro La gente de San Miguel José C. Paz La gente de Villa de Mayo Claro A la barra 6% Latinero y Guaracheros A la amiga Sole Cruz Al amigo Diego Pajón Al amigo Cata Al amigo Cata está cumpliendo año Cata y sus guaras Para vos, hermano Al amigo Rolando Pavón La gente de Merlo Claro que sí Para Sergio Rocha Los amigos, colegas de los Guerreros del Chalamet Grandes amigos, colegas Bueno A la banda de River Que está ahí A los muchachos Para ustedes Bueno Vamos a continuar, Canty Esto recién comienza Vamos a cubrir buena cumbia Tío Acosta Marcelo Paz Coloco Córdoba El Sigoló Hoy temprano El correo Fui A recoger Carta de ti Hace mucho Acá en este nivel Yo no sé Lo que pasará Algo me anuncia Al corazón Hoy he visto Un amigo ir Me ha contado Cosa de ti Una cartita Le llegó Diciendo Que te casará Y que no Falta su boda Carjetita de invitación Prueba Prueba De tu tensión Cada letra Que abrí de ti Parte, parte Mi corazón Toque Mauricio Pajón Carjetita de invitación Prueba Prueba De tu tensión Cada letra Que abrí de ti Parte, parte Mi corazón Y las palmas Claudio De tu tensión Cuando te tenga en mi brazo, ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer Quisiera volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos Y sentir tu caricia, tu piel y tu voz, hasta el amanecer ¿Cómo dice? Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor, hasta el amanecer Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor, hasta el amanecer Y esta canción, ¡Vuelve mujer! ¡Vamos, Leo Frías! ¡La gente de Moreno! En la penumbra de mi triste habitación Quedó tu cuerpo dibujado en la pared Y aquel retrato de mi noche de placer Ellos recuerdos que nunca me olvidaré Hasta los ríos yo te dije, te amaré Pero te fuiste sin decirme un adiós Dejando triste a este pobre corazón En la penumbra del calvario y del dolor Vuelve a la casita donde fuimos tan felices Solo no digo por sueños hasta fundirse Es el amor, mi amor ¡Cumbia, cumbia! Y tu mirada, tu sonrisa aquella noche Te canté todas mis canciones para ti Son la más bella francesita de mi vida Y aunque estoy lejos te recuerdo desde aquí Pero el destino que me lleva a tu brazo Para entregarte a la frase de esta canción Seré feliz cuando ese momento llegue Y tal del mundo que solo te quiero a ti Para actuar la chorcina, Maurito Seguimos enganchando Quisiera contarte cuánto te quiero, lindas Chorcina Y que sin tus besos y tus caricias no sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñado tener la alegría de volverte a ver Vivo yo soñado tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión Con gran pasión, todo mi amor Te entregaré, linda chorcina Con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote ¡Toque! ¡Eso, eso! Claro que sí Lindo, están bailando los amigos La gente de Rancho, gracias A todos por hacernos el aguante Y bueno, de reencontrarme con tantos amigos, ¿no? Ahí recién estaba viendo el amigo Ricardo Jerez La gente de Merlo La gente de Mariana Costa La gente de Tuizangó, claro que sí Los amigos de Marcos Paz Bueno, hay tantos amigos que están presentes En esta hermosa fiesta A la prima de mi amigo Freddy Pajón, ¿eh? Claro que sí Esta debe ser buena Buena para todos más Bueno Vamos a presentar Algo de lo nuevo ¿Cómo estamos, Leo? A la amiga Sole Cruz Para vos La gente de Benavides La gente de Galí Al amigo Diego Pajón Al amigo Diego Pajón La gente de Escobar, claro que sí Amigo y vecino Al sonidista Marcelito Aymara Paz Casi me dejó pegado la semana pasada Pero bueno Bueno ¿Vos vas a presentar canciones nuevas? ¿Cómo estamos, Leo? Presentamos esta canción Si ya no me amas ¿Cómo dice? Un, dos, tres Si ya no me amas No le dejas juntas al asunto Cancelemos nuestros planes juntos Ya no habrá necesidad Yo quiero palmas 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 Seguís pidiendo Que queremos seguir adelante Si tú sabes que ya no te nace Dame un beso de verdad Es mejor para ti Y también para mí ¿Cómo dice? Si ya no me amas Recorre todo, mira en tu cama No contestaré más tus llamadas Y me voy a retirar Si ya no me amas Como me lo deseas tu mensaje Cada día que contina su viaje Hoy te dejo en libertad Si ya no me amas Hoy daré entender al corazón Yo te tengo que olvidar ¡Cocando la banda! ¡Presentando lo nuevo! ¡Lleva a costa! Y sigue, sigue, sigue ¡Más canciones! Porque solo te pido Que vuelvas, mi amor ¡Lleva a costa! ¡Lleva a costa! ¡Lleva a costa! Escribo mensajes Toda la noche Pero lo borro Pa' quedar invisto Ese más rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepa Deberías estar aquí Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva ¡Toque la banda! ¡Presentando canciones! Y sigue, 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 sigue Palmas, palmas, palmas Esta canción El amor de mi vida ¡Franco, Córdoba! ¿Qué es por qué me enamoré de ti? Me pregunta tan sencilla para responderse ¿Qué es por qué me enamoré de ti? ¿Cómo la harina cuando te quité? Y compartir tu alegría Y también tu momento felices Quiero que duermas en mi cama Y digas que me amas Haciéndole una y otra vez Déjame ser Tu compañero en ese largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar junto a esa teoría Que este amor nunca se termine Que tus direcciones no debes así caricia Y demostrarte con hecho que esto es el amor de mi vida Y sigue, 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 sigue y sigue Y las palmas, bonito, vamos a esta canción Primer amor, como dice Este es mi primer amor, no lo puedo negar Con la primera en mi vida, aquí es más y jamás Que se mueve mi corazón, a nadie quiero amarte a ti Con solo tenerte a mi lado, soy feliz y como dice Primer amor, primer amor, es lo que no se puede olvidar Primer amor, primer amor, los retos jamás se terminan Primer amor, primer amor, es lo que no se puede olvidar Primer amor, primer amor, los retos jamás se terminan ¡Vamos Juan Busto! Y sigue, 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 sigue Y las palmas, palmas Presentando canciones Vamos a recordar Leo Porque de rodillas o llorando con esa guitarra ¡Vamos Juan Busto! Te fallé, te descuidé y te perdí, que tonto fui, amor perdóname, cuando ya sabes que no volverás. No la supe amar, no supe valorar, todo aquel amor que me brindaba, todo aquel amor que tú curabas. Te pido perdón, te rodillas o llorando, mira mi lágrima, te estoy suplicando. Te pido perdón, te rodillas o llorando, mira mi lágrima, te estoy suplicando. Te pido perdón, te rodillas o llorando, mira mi lágrima, te estoy suplicando. Te pido perdón, te rodillas o llorando, mira mi lágrima, te estoy suplicando. Te vuelvas a mi lado mi amor, te vuelvas a mi lado mi amor, te vuelvas a mi lado mi amor. Te pido perdón, mira mi lágrima, te vuelvas a mi lado mi amor.